Yo no sé lo que me pasa a mí Que mi corazón te llama Yo no sé lo que me pasa a mí Que mi corazón te clama Eres linda y muy sincera Y por eso yo quisiera Que tú fueras para mí Yo quiero ser para ti Yo no sé lo que me pasa a mí Que mi corazón te llama Yo no sé lo que me pasa a mí Que mi corazón te clama Ay, ay, ay Mi corazón a ti te llama Ay, ay, ay Mi corazón a ti te llama Cosita buena te llama Mi corazón a ti te llama Ven y ven, ven y ven, ven y ven, ven y ven Mi corazón a ti te llama Cosita buena yo me quisiera casar Mi corazón a ti te llama Cosita buena yo me quisiera casar Cosita buena yo me quisiera casar Mi corazón a ti te llama Cosita buena yo me quisiera casar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.